muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis viene que estamos una vez más trayendo el informe mensual de star citizen en este caso el de febrero vamos a ver qué novedades han hecho en que han trabajado y bueno que han mejorado vamos allá empezamos con el equipo de inteligencia artificial del cual bueno pues ese subequipo de combate ha estado trabajando bueno pues precisamente en los comportamientos de combate específicamente manteniendo tácticas de posición de mantener una posición o de asalto han realizado mejoras en lo que ellos llaman un sistema de gestión de reservas lo cual básicamente significa que la ya cuando se va a mover pues gestiona o reserva no el espacio donde se va a colocar de manera que bueno sirve para el servidor para entenderse un poco algo muy interesante a mí desde mi punto de vista es que también han empezado a hacer trabajos para acomodar esta inteligencia artificial al nuevo o al próximo cuando sea server meshing no a esa fusión de servidores lo cual es una noticia interesante al parecer el requisito principal es básicamente ser capaces de dividir la responsabilidad que tienen los diferentes sistemas por servidor de manera que el equipo de networking no el equipo que se encarga de esto pueda probar identificar perfectamente los problemas tan pronto como pueden hacer mejoras en el sistema de navegación estas mejoras están directamente relacionadas con el object container streaming básicamente lo que hacen es bueno a saber qué porciones o sea qué porciones de carga de datos tienen que hacer en cada momento esto sirve sobre todo bueno pues para saber qué carga en cada en lo que es en el nivel bien cambiamos ahora al equipo de IA pero el de las naves este equipo bueno pues ya ha terminado básicamente toda la implementación de la navegación 3d para las naves de IA no las naves npc actualmente están el equipo de calidad está haciendo test y está probando porque bueno sabéis que entra en la próxima 3.9 esto en realidad es un tema bastante o relativamente importante ya que le ofrece la oportunidad de los nuevos equipos de implementar mejoras en las misiones que no están solamente limitadas al tema del espacio abierto o sea lo que es el espacio exterior además de todo esto como también está la evitación de colisiones han quitado ese tope de velocidad máxima que tenían las naves que ahora bueno pues no lo van a tener de manera que un npc sería capaz de y de alcanzar no y de manejarse a la velocidad que él crea necesaria al instante en cuanto al equipo social no dentro de lo que es la inteligencia artificial bueno pues han realizado mejoras en el comportamiento de en las tiendas y de cualquier personaje que te venda algo incluido el barman la cuestión es que bueno el mes pasado se centraron en lo que es el entregar bebidas cócteles etcétera y ahora están sencillamente bueno pues con otras opciones la cuestión es que una vez que tengan más o menos hecho todo esto pues van a tener unas plantillas que van a ser capaces de utilizar de una manera mucho más rápida en lugar de tardar tanto como entre comillas están tardando ahora actualmente por ejemplo un vendedor puede entregarte cualquier cosa que exista en el mundo de manera que por ejemplo puede coger una botella de cerveza o prepararte delante tuya un cóctel con objetos que existen dentro del juego que ahí está la gracia que no es sencillamente que aparezca algo y te lo da y no esto es mágico no que lo cojas coja o la botella a coja la botella ve la mezcla y de haga y no se me parece innecesariamente complicado pero ahí están ya sabéis que ese es el nivel de estar si dicen que siempre lo hacen todo muy pero en cualquier caso aparte de todo esto están trabajando también en otras comportamientos sociales por ejemplo fitness es decir supo entiendo que se refiere a gente haciendo ejercicio manteniendo un poco de haciendo cardio corriendo por ahí haciendo cositas y por ejemplo actividades de un conserje estas dos cosas que hemos comentado últimas usan lo que se llama un scripting para encontrar el camino no una funcionalidad para encontrar el camino correcta la cuestión o el propósito de todo esto es que la ya sea capaz de ver todas las opciones que tiene en su medio ambiente alrededor suya y con esto se puede utilizar pues por ejemplo para patrullar o para una escena entre una historia de entre dos npcs o cualquier cosa de estas no la idea por supuesto es que todo esto se haga de manera automática entonces bueno ahí es donde está la dificultad de programar todo esto pasamos ahora al equipo de animación el cual está bastante resumido diciendo bueno pues que este último mes han trabajado en los comportamientos sociales por lo que hemos hablado por ejemplo del tema de bares también la gente que se comporta dentro de los hangares también se han centrado en la locomoción de los cuervos en cuanto es arrastrar los cuerpos que sabéis que es algo que llevan trabajando bastante tiempo y que muy probablemente tenga una conexión directísima con squadron 42 además de todo esto están haciendo nuevas animaciones para una serie de naves que están por llegar y también están haciendo animaciones para armas nuevas creo que han dicho son tres nuevas armas dos rifles y una pistola que están bueno pues en ya dentro del pipeline no del tema de armas pasamos a hablar ahora del equipo de arte el subequipo de medio ambiente el cual pues ha estado centrado en estas tres últimas lunas caliope clio euterpe bueno si tenéis algún tipo de curiosidad sabéis que mi compañero marshall ha hecho un vídeo estupendo que lo tendréis ahí lo podéis ver ha sido el anterior no justo el anterior a ese así que lo tenéis muy muy reciente dicho esto bueno pues ya sabemos que están preparadas para ser lanzadas aparte han estado trabajando bueno pues en una preparación de un nuevo shader orgánico además de esto también ha estado trabajando en actualizar algunos algunos procesos en los que tienen que bueno pues todos los packs de archivos y assets no que tenían antiguamente tienen que ser convertidos a v4 no pues han estado trabajando en ello para tenerlo mucho mejor y qué dicen con respecto a esto bueno pues muy fácil todo esto los deja perfectamente colocados y preparados ya en la línea de salida para empezar con el sistema piro pasamos ahora al equipo de arte pero en la sube en el subequipo no de naves desde eeuu la han estado trabajando sobre todo en lo que es la cabina de la m50 han estado creando no que ese estilo interno se parezca un poco más al de la marca original además tiene que coincidir con los requisitos nuevos de las nuevas interfaces así que están haciendo ahí están arreglándolo un poco en cuanto a su geometría no pues tendrán que actualizarla dentro de poco pero bueno ahí están en ello me parece sorprendente bueno me parece muy bien que estén trabajando en ello y nos lo digan aquí porque en el roadmap no está actualizado de hecho la última el último comentario en este vídeo justo anterior a este al respecto dice que dije que no habían empezado y me parecía muy mala señal que creía que lo iban a retrasar pero bueno si dice que han estado trabajando en ello pues ya han estado trabajando en ello por otra parte en cuanto a la cutlass blue también es algo que ya sabemos están trabajando en esas cabinas no donde vamos a meter a los prisioneros en esas cápsulas si van a ser cilíndricas no si van a ser por parte de una marca el diseño por otra cómo va a entrar el personaje y cuántas va a tener bueno es eso en lo que están comentando y por último bueno pues están trabajando en la espera para su salida próxima no veremos a ver si les da tiempo pero ahí están en cuanto a su homólogo de este equipo de la versión europea bueno pues están trabajando o han estado trabajando en la carrac porque tenía algunos problemas en los tren de aterrizaje a la hora de aterrizar había también un bug que hacía que la nave fuera súper pesada a la hora de despegar y un problema también ha estado trabajando en los assets no han estado trabajando en el white box de la crusader hercules ya los vimos hace la semana pasada creo o la anterior que estaba anunciada y también esa nueva nave que todavía está por ser revelada que por ser anunciada y está que está en fase de white box así que bueno pues ya sabemos que están ahí esto es algo que comenté en el último capítulo de noticias y están trabajando en una nueva nave que más bueno pues aparte de todo esto están trabajando también en varios efectos y en varias skins sobre todo el equipo de misiones como va a haber nuevos agentes no dentro de las nuevas misiones pues hay que hacer nuevas skins para diferenciar los unos de otros también están haciendo una serie de actualizaciones en los shader de algunas naves que no lo tienen correctamente colocado y también haciendo mejoras en lo que son las cabinas de algunas de las naves para que soporten los efectos de lluvia por ejemplo los efectos especiales de lluvia que algunas naves lo se ven claramente que lo funcionan como por ejemplo la piscis y otros no como por ejemplo la razor no a este momento que creo que ahora mismo no funciona pasamos al último sub equipo de arte el que se encarga de las armas el cual bueno pues siguen trabajando en estas últimas armas que hemos comentado desde hace ya bastante tiempo está esta nueva marca de lightning bolt company tiene un par de armas nuevas también esa nueva gemini c54 submachine gun también la actualización del más driver de claus and wegner y además un par de cañones láser de esperia que han sido ya finalizados entendemos que esos serán los que lleve la próxima nave la prowler pasamos ahora al equipo de audio su trabajo ha consistido sobre todo en darle cuerpo a bueno todos los sonidos de la carrac también de las nuevas localizaciones clio caliope euterpe y los interiores de new babad el equipo de back-end services está trabajando en esa permanencia que ya va a entrar y está funcionando parcialmente y están viendo cómo funciona bueno estar haciéndole mejoras y también están haciendo algunos test de estrés para ver cómo se comporta así que bueno pues siguen con ello y seguro que tendremos un mejor resultado dentro de poquito pasamos ahora al equipo de personajes el cual ha estado trabajando sobre todo en lo que son las texturas de algunas de las prendas de ropa que vamos a encontrar sobre todo las nuevas de new babad que habéis visto en este último capítulo de noticias también se han hecho algunos conceptos de nuevos personajes que están por llegar y también se ha estado trabajando bastante en el nuevo en el traje de las prisiones que ya hemos visto algunas imágenes así como en la armadura caldera que bueno que sabemos que entra en esta 3.9 pero que por lo visto ha estado dando algunos bugs y por eso pues está alargando la cosa así que pero bueno están trabajando en ello pasamos ahora al equipo de diseño el cual ha estado trabajando en cosas muy interesantes como por ejemplo actualizar algunos de los modelos de misiones que van a dar los personajes que nos van a dar las misiones esto está directamente relacionado con la nueva subsunción de misiones etcétera lo cual bueno pues es importante aparte de todo esto está están haciendo están empezando a trabajar en el tema de que los propios vendedores nos puedan dar comida y bebida que eso tiene bueno pues está muy interesante porque ya sabéis que entra esa nueva característica no de tener hambre o estar sediento etcétera así que bueno es importante y aparte de todo esto están haciendo avances en algo que se llama bueno economía material que se va a aplicar pues a ese editor de quantum está por llegar ya hemos hablado de él varias veces y va a ser toda una auténtica revelación dentro del mundillo pasamos ahora al equipo de ingeniería el cual pues ha trabajado bastante empezamos por algo súper importante que es en esa mejora de las físicas del juego básicamente han estado mejorando y han estado trabajando el tema de la integración paralela del código el multithreading bueno una serie de historias para que básicamente nuestro procesador no explote mientras está calculando todas estas cosas y sea capaz de darnos todo lo que necesitamos según lo demandemos y por supuesto bien además de lo que son las físicas también han estado empezando a aplicar al juego una cosa que se llama sdf no el new signet distance field básicamente es un sistema que comprueba previamente una colisión entre dos objetos y las y sus geometrías y cuando realmente ocurre pues da unos resultados mucho más precisos además de esto han estado ayudando también en el resto de equipos para hacer las animaciones de muerte no esa con esa muerte no de los personajes para que sean mejor y que quede mejor dentro del juego además de lo que es este arrastre no de un cuerpo que es algo que ya hemos comentado antes han hecho también mejoras en cuanto al acceso a la memoria del renderizador gen 12 y de vulcan han hecho mejoras también en el pelo de los personajes así como lo el shader de los océanos en cuanto a algo llamado ray meiser no se ha simplificado para que básicamente compactar algunas cosas en cuanto al código que generaba y reducen el uso del registro se han hecho mejoras en el terreno planetario para poder admitir la invocación o la presentación dentro del juego de grandes objetos terrestres y que tengan bueno pues su mapa de altura y sus sombras y por último han hecho un pequeño plugin para el cap para la captura de movimiento y el editor lo cual no explica nada más pero seguro que es algo interesante y útil pasamos ahora al equipo de características el subequipo de gameplay básicamente ha estado sobre todo trabajando en el tema de las misiones de las prisiones y por ahí pues bien por otra parte en algo sí que verdaderamente interesante están trabajando en unificar toda la base de datos de amistades es decir todos tus amigos no tengas que si estás en el ptu si estás en el live o si estás tus amigos de spectrum o si está poder unificarlo todo y no tener que andar invitando a amigos constantemente en uno u otro u otro lugar no eso es algo que su primera versión va a estar accesible dentro de poco así que pues me parece perfectísimo en cuanto a este mismo equipo pero su subsección de vehículos bueno pues han estado trabajando sobre todo en algo que es el sub selector de objetivo lo cual está muy bien porque sería tú como jugador serías capaz de ciclar o pasar de uno a otro de los pequeños objetivos dentro de un vehículo solo a ver si me explico si estás apuntando a una carga enemiga serías capaz de seleccionar una torreta individualmente o un motor individualmente o alguna parte específica individualmente porque te interese hacer daño específico ahí por ejemplo si tienes que atrapar vivo a alguien pues te resultaría mucho mejor destruir sus motores antes que pues su cabina qué tontería así que bueno pues eso está muy bien esto además le va a dar al parecer esta red directamente relacionado con el hecho de poder spawnear o poder invocar vehículos dentro de las vallas de carga de otros vehículos algo que estamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo pues por lo visto este sistema está relacionado y le da también pie a ello así que bueno pues es algo que están en ello lo cual perfecto y por último pues también están haciendo algunas actualizaciones en algunos sistemas como por ejemplo han empezado a trabajar en el sistema de soporte vital también el sistema de reparaciones lo cual no han dado ningún tipo de información más y todo esto tiene que tienen que bueno están trabajando en ello para darle una compatibilidad con lo que está por venir en cuanto al server machine ya sabéis esa fundición no de servidores bueno y esto no lo comentó al principio pero esto lo hacía el equipo de eeuu el equipo de reino unido está continuando o está sigue trabajando con el y fcs ese controlador de vuelo y lo que están haciendo pues es ajustar las curvas de eficiencia de los pequeños submotores o de los motorcitos no que nos ayudan a pilotar también están haciendo algunos cambios en el tema de la aerodinámica de las naves y están haciendo algunas mejoras para lo que es el editor esto es algo ya para ellos aparte de todo esto pues ya han dado vía libre a esa nueva interfaz que usa el building blocks esa nueva tecnología que están ya a punto de meter y en todo esto además está siendo revisado y continuado porque también está directamente relacionado con el server machine o tiene que estar preparado para el server machine y me gusta que hayamos ya dicho ya tantas veces server machine en un solo report eso significa que el hecho de que podamos jugar muchas personas a la vez superando ya por fin ese tope de 50 no y donde el máximo está pues en la capacidad estaría solo en la capacidad de los servidores de ellos bueno de amazon en este caso en cuanto al equipo de gráficos han estado trabajando este último mes en lo que sería una herramienta que les ayuda al equipo de arte de medio ambiente básicamente es como una especie de paleta que ayuda el sistema no hay una paleta de tintes básicamente esto ayudaría a una jerarquía de contenedores de objetos del object containers teniendo pues una mínima interacción humana cómo funciona esto pues básicamente sería una especie de jerarquía en la que te habla de exteriores interiores el lobby habitaciones ingeniería etcétera y todo esto pues significa que cuando está cargando el mapa por ejemplo pues te acercas a por olisar pues en ese momento empieza a cargar y dice la jerarquía dice por olisar dentro de por olisar habitaciones la paleta de habitaciones vamos a aplicarla y si por lo que por por lo que fuera no funcionase así correctamente o no sea carga o no estuviera pues te cargaría en la espación estación espacial genérica de manera que se haría de una manera automática no existirían errores y se ahorrarían muchos follones también ayudaría esto a la hora de generar el nuevo nuevo material pasamos ahora a hablar del equipo de diseño de niveles el cual está trabajando sobre todo en la nueva zona de new babach que están según ellos puliéndolo actualmente están haciendo mejoras en todo lo que son los usables que vamos a encontrar por allí y la inteligencia artificial que va a tratar con ello para que todo vaya muy suavemente yo si os digo la verdad con no encontrarme a todo el mundo o de pie de las sillas o enterrado en el suelo me parecería ya bien estar haciendo también mejoras en lo que es cuando y cómo andan estas estas inteligencias artificiales además de esas nuevas áreas restringidas que también van a supuestamente tenerla dentro de muy poquito y esta sería ya la versión 2 así que bueno pues en principio sería mucho mejor pasamos ahora al equipo de iluminación este equipo tiene un nuevo miembro así que bien perfecto también han estado trabajando sobre todo en el tema de prisiones tanto las celdas individuales como el exterior como el planeta etcétera además también están trabajando en esa iluminación de toda la zona de minería que está pegada a lo que es esa esa prisión la idea es que sea oscuro opresivo e incómodo además van a usar esta primera prisión como un nuevo una nueva zona de testeo van a meter una cosa que llaman dynamic cube maps esto básicamente ajusta iluminación dependiendo del ángulo del sol con respecto al planeta y la distancia de la visión del personaje esto ahorraría muchos fallos que actualmente hay en el universo persistente pero están probándolo así que esto va a ser el test de pruebas van a ver cómo funciona y si funciona bien pues ya se extrapolaría al resto del universo persistente por último por parte de este equipo pues ha estado trabajando en las distintas tiempas tiendas que vamos a encontrar en new babach se llama omega pro center más planetary services a perelli además de todo lo que es la zona común la plaza común etcétera y también por ultimísimo esto que ya hemos visto en este último capítulo de noticias que es cuando el sol se pone se apagan las luces de algunas de las zonas de los exteriores de las bases y cuando sale o sea al revés cuando el sol se pone se encienden las luces y cuando el sol sale pues se apagan pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa el cual ha estado usando bastante del tiempo de febrero pues para soportar o ayudar todo lo que tienen que aplicar en la 3.9 y bueno pues sobre todo nuevos contactos para las misiones crear nombres descripciones de docenas de objetos nuevos en detallar nueva ficción no que vamos a encontrar todo lo que vamos a encontrar también en new babach también están haciendo actualizaciones en lo que es la galactipedia es decir bueno pues todo lo que es el lore todo lo que es narrativo pues han estado ahí bastante implicados por su trabajo pasamos ahora al equipo de props que como sabéis son esos objetos inanimados que encontraremos por ahí y por allá principalmente han estado trabajando en las zonas de aterrizaje de las prisiones pero sobre todo también en cosas que vamos a encontrar dentro de new babach así como fruta verdura y bueno pues cosas que encontraremos en los bares etcétera siguiente equipo equipo de calidad bueno pues han estado haciendo sus esfuerzos en distintos tipos de combate y probando las armas tanto en combate espacial con estos nuevos nuevas y ya no que han estado trabajando en el vuelo tanto como combate normal como funcionan las armas etcétera así que muy bien también todos los niveles de new babach los cuales pues van a ser implementados dentro de muy poquito así que pues han estado dándole bastante bastante caña porque bueno hay que probarlo pasamos ahora al equipo de arte técnico el cual ha estado trabajando estuvo trabajando la última vez sobre todo en un nuevo plugin para mejorar esas anclajes no de movimiento que tienen no pues los objetos 3d puede ser por ejemplo una cara un cuerpo un esqueleto bueno pues la cuestión es que lo han hecho para ganar eficiencia y lo han conseguido así que está en ello de hecho las caras bandul ya se mueven con esta nueva tecnología y bueno pues están a punto de añadir también las caras humanas que todavía no están actualizadas hablamos ahora del equipo de interfaz el cual ha estado trabajando pues básicamente en todos los display que vamos a encontrar en los diferentes medios ambientes nuevos por ejemplo prisiones new babach y todo lo que tenga que ver con ello y los sitios a los que vamos a entrar y salir así que bueno pues han estado haciendo muchos cartelitos y muchas historias que vamos a encontrar allí por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales el cual ha completado una significante cantidad de contenido para prisiones los interiores de new babach micro las lunas de microtech y bueno importante también han trabajado en la carrac y todos los efectos que es bueno que tienen que ver con ella y por supuesto estos nuevos efectos de en cuanto a la salud que nos van a comunicar no que cuando tenemos demasiado calor cuando tenemos demasiado frío o cuando nuestro personaje está hambriento pero no han terminado ahí sino que también han estado trabajando en los efectos de esa carga volátil como sabéis es un nuevo tipo de carga que vamos a poder meter en nuestras naves y que vamos a tener que transportar del punto al punto b rápidamente porque si no explota también esos con objetos de minería que se pueden consumir algunos ajustes a las railgon que no no se ve que el efecto no era lo de tal y como queríamos que o como querían que fuera mejor dicho también esos nuevos efectos de entrada atmosférica estoy loco porque poca porque estaban muy 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 bien y han empezado a hacer una serie de sesiones de entrenamiento para houdini para mejorar esa generación procedimental de todos los assets no como que tienen que trabajar los distintos departamentos lo cual bueno pues me parece bien y por último ultimísimo ya está el subequipo no que de efectos especiales pero el que está citado en frankfurt ha estado trabajando pues en los efectos especiales de la espera y a prowler como sabéis está ahí en proceso y con esto hemos terminado veintitantos minutos bueno pues está bastante bien que os ha parecido chicos me parece que han tenido un mes bastante con bastante trabajo la verdad es que muy bien me ha sorprendido especialmente encontrar tantas referencias al server machine a la web container son cosas que son importantes para el desarrollo también el trabajo en las físicas así que esos son esos pequeños cuellos de botella que están retrasando esto un montón si solucionan esto vaya esto esto va a ser ya la bomba así que bueno nada chicos yo me voy despidiendo si os ha gustado el vídeo ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y por mi parte poco más se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chao chicos y y y y y y y y y Gracias.